muy buenas a todos amigos de youtube hoy vamos a aprender cómo hacer un timer en nuestro ordenador en caso de que no tengamos conexión a internet y queramos hacer un timer de un tiempo y ahora en este tiempo de navidad o en cualquier tiempo pueden hacer un timer pero en tiempo de navidad se utiliza mucho para medir el tiempo de las cosas que queremos entonces vamos a nuestra lupa vamos a buscar la opción reloj en esta aplicación no necesitan estar vinculados en esta opción vemos la opción focus season timer que es lo que vamos a hacer en este momento podemos hacer varias cosas alarma está en wash cronómetro o world club la hora del mundo pero en este caso vamos a centrarnos en la parte donde dice timer entonces dice usted no tiene ningún timer entonces vamos a crear uno con el tiempo que queramos y donde lo vamos a hacer abajo donde ven el lápiz hay una flecha de más vamos a agregar aquí el tiempo que queramos imaginemos que quiero que eso dure cinco minutos aquí es lo segundo aquí es el tiempo en minutos y aquí es en horas pero en este caso vamos a crear este entonces automáticamente lo creamos para que eso avance tenemos que darle a play entonces automáticamente comenzó a correr comenzó a correr si queremos agregar otro podemos hacerlo y vamos a ponerle a este un minuto podemos cambiar el nombre imaginemos que queremos ponerle pollo está haciendo el pollo y queremos saber el tiempo que va a tardar haciéndose o cociéndose lo que ustedes quieran este como ejemplo que lo estoy haciendo le damos recuerden que tienen que darle a el tiempo para que el tiempo que va a tardar haciéndose el tiempo que va a tardar haciéndose el tiempo que va a tardar y ya tenemos nuestro timer podemos hacerle varios timer más pero recordar que estos timer solo van a sonar si la computadora está encendida o despierta como dice abajo no van a funcionar esos timer por eso voy a hablar hasta que suene este timer a ver cómo va a sonar para que nos demos cuenta de cómo suena el timer utilizamos esto para diferentes funciones vamos a esperar ya faltan pocos segundos vamos a ver cómo suena y como pueden ver ese sonido es señal de que ya ese timer ha terminado y para culminar ese timer le dan a donde dice dismiss y listo como lo eliminó excelente pregunta le dan al timer y le dan a delete este vamos a posarlo porque ya no necesitamos es sólo para un ejemplo y es cuanto a este vídeo espero haberle ayudado a crear un timer en su ordenador sin tener internet no hay que tener internet para que esto funcione solamente necesitamos la aplicación que viene instalada en nuestro windows la aplicación relop o se lo tienen en inglés se llama clock es cuanto hasta la próxima y